Hola, ¿qué tal? Soy Brian Brea y quiero invitarte al programa Viva las Tardes, que no te lo pierdas porque tenemos acá un invitado especial que es Marcelo Villanueva de la banda La Dieta del Warm, quien estará con nosotros contándonos mucha información importante acerca de él y también de la banda. Así que te espero. Nos vemos en el programa.